Bueno, la noticia que hemos recibido es una atenuación en la baja del precio del biotanol, una atenuación temporaria que va a poner a la industria en una situación un poco mejor, por supuesto, porque la baja era muy abrupta. Y lo que se plantea ahora desde el Ministerio de Energía es una resolución que plantea un periodo de revisión que va hasta febrero, hasta el 1 de febrero del 2018, donde se van a revisar los costos, se van a revisar los costos y la rentabilidad de las empresas que producen biotanol de maíz y de caña, y en ambos casos la baja que se había producido en el mes de noviembre se particiona en una primera mitad de ahora, o sea, la vuelta atrás fue que se particiona en una primera mitad para el sector de maíz del 10,5%, para el sector de caña del 7,5%, o sea, son las mitades de los tramos que se habían bajado y que en esta instancia de periodo de revisión se va a analizar todo y en base a eso se va a tomar la determinación de cuál es el valor final al que va a ir el precio en febrero, lo que no quita que puede ser el valor anterior que estaba publicado. Así que lo vemos en buenos términos, pero entendemos que es una manera transitoria y que después va a terminar, pero bueno, por lo menos lo que de alguna manera se volvió a un gradualismo y a un diálogo, a una apertura, no a la unilateralidad de tomar una medida sin saber cómo afecta la industria. ¿Qué denota? ¿Una improvisación del gobierno? Porque también si los números estuvieran claros y sumamente analizados, tampoco sería una cuestión de que hace falta revisarlos hasta febrero. ¿Es una improvisación? ¿Es el diálogo, como decía usted recién, o le escucha de la mala situación de ustedes? No, bueno, tal vez es un estilo de negociación también, en términos de, bueno, aplicar la medida completa, inconsulta, y después, bueno, abrir la etapa de negociación pero con un antecedente ya previo, ¿no? ¿Es retroactivo esto o en algún momento ya lo que se pagó con el descuento se paga? No, no es retroactivo. Si alguien facturó el 10 de noviembre al precio que estaba vigente, no hay vuelta atrás. Las empresas en general lo hemos esperado, no lo hemos facturado previendo que algo de esto podía ocurrir, ¿no? Así que esto marca, digamos, de alguna manera un estilo de negociación, pero esa negociación va a estar, al final se va a ver cuál es el margen de negociación que tiene el gobierno, una vez que se revise la fórmula, que la industria plantee cuál es la rentabilidad que necesita para seguir operando e invirtiendo y que el gobierno así lo entienda, porque estos son números, uno más uno es dos, y esto lo que requiere es una voluntad política para que un sector que invirtió a riesgo en el país cuando realmente pocos sectores invertían, pueda tener la rentabilidad que se merece y pueda seguir haciendo inversiones y generando empleo genuino. Por último, le consulto si modifiquen algo lo que usted había planteado, de que esto ahuyenta inversiones, teniendo en cuenta de que en cualquiera de los casos se muestra una poca previsión por parte del empresario de con qué puede llegar a salir, en este caso el que fija las reglas, que es el Estado. Sí, nosotros planteamos que este estilo, esta forma de sacar las medidas desincentiva de alguna manera la inversión, porque la previsibilidad es lo que más hace falta al momento de planificar una inversión de largo plazo, porque son inversiones que se pagan hace 10 años, entonces uno necesita previsibilidad, pero bueno, por lo menos es un gesto de buena voluntad del gobierno de dar parcialmente marcha atrás en la medida y estudiar más a fondo el tema y tal vez reconsiderar, yo creo que más que estudiar, porque no creo que el estudio haya sido improvisado, sino reconsiderar cuál es la rentabilidad necesaria para este tipo de actividades.